Vamos Colombia Tienes que quererme sin mirar los trapos que cubren el cuerpo y la vanidad Yo te entrego mi alma entera y desnuda y prometo amarte con sinceridad Amor de pobre solamente puedo darte, amor de pobre con orgullo y humildad Si te interesa esta propuesta de cariño decide ahora porque ya no aguanto más Amor de pobre no es mentira ni pecado, es la más limpia intención del corazón Si te decides a quererme te lo juro, voy a cuidarte con cariño y mucho amor Nada te prometo porque nada tengo, quiero que conozcas toda la verdad Yo nací de pobre, así quiso el destino, más también los pobres tienen derecho de amar Tienes que quererme sin mirar los trapos que cubren el cuerpo y la vanidad Yo te entrego mi alma entera y desnuda y prometo amarte con sinceridad Amor de pobre solamente puedo darte, amor de pobre con orgullo y humildad Si te interesa esta propuesta de cariño decide ahora porque ya no aguanto más Amor de pobre no es mentira ni pecado, es la más limpia intención del corazón Si te decides a quererme te lo juro, voy a cuidarte con cariño y mucho amor Amor de pobre solamente puedo verte, amor de pobre con orgullo y humildad Si te interesa esta propuesta de cariño, decide ahora porque ya no aguanto más Amor de pobre no es mentira ni pecado, es la más limpia intención del corazón Si te decides a quererme te lo juro, voy a cuidarte con cariño y mucho amor Amor de pobre no es mentira ni pecado, es la más limpia intención del corazón Amor de pobre no es mentira ni pecado, es la más limpia intención del corazón